Señores y señores, les voy a enseñar cómo combatir al dragón marino, el del viento. Bueno, tenemos que salir a colar, tenemos que ir a 40 mil, si no, tenemos que ir a 40 mil, no gasto, no gasto. No, tenemos que ir a 40 mil. No, 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 no. El rayo y ya, muerta. Yo estoy enseñando una cosa que combatieron. Muy fácil. Por eso les voy a enseñar como mejorar a sus tropas y a sus compañeros. Mejorar a los héroes. Juntos. Yo creo que ya no tengo. Yo creo que me voy a mejorar estos. Mira niña, mira la más, que no lo va a ir, venga. Mira la más. Mi bebé es 47.550. Chao a todos los días.